Mira que nos dice este ejercicio Expresa 36,7 por 10 a la menos 2 Como una potencia de 10 elevado a la 2 Entonces que es lo que yo tengo que hacer Este exponente que está como 10 a la menos 2 Tengo que transformarlo en exponente de 10 a la 2 Pero observa, si tu tenés menos 2 Que tenés que hacer para llegar a más 2 Tenés que sumarle más 4 Porque 4 menos 2 nos da más 2 positivo Entonces, ¿Cómo yo hago para sumar 4 en ese exponente? Debes recordar que cuando tenés notación científica Cuando tú recorres la coma hacia el lado derecho Por ejemplo, el exponente tiene signo negativo Y si tú recorres la coma hacia el lado izquierdo Ese exponente tiene signo positivo O sea, vas a poder sumar Entonces, en este caso De ese 36,7 Para transformarlo en 10 a la 2 Fíjate que aquí estaba la coma Y era menos 2 Vamos a recorrer hacia la izquierda 4 lugares 1, 2, 3, 4 lugares Y ahí va a aparecerme la coma ¿Y qué voy a hacer en este espacio? Vamos a anotar 0 Entonces, mi respuesta sería 0,00367 Por 10 elevado a la 2 Recuerda entonces Estas reglitas para mover La coma Y de acuerdo a eso Si le sumas o le restas No te olvides que con el profe Santiago Velázquez Puedes aprender matemáticas, física y química No te olvides visitar la lista de reproducción En mi canal de YouTube Profe Santiago Velázquez Manitos para arriba Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!